Logros deportivos y lograr el alto rendimiento. Por el Dr. Gustavo Cepeda, asesor de alto rendimiento. Túmpate, recuéstate o busca una posición muy cómoda para entrar en este proceso. Recuerda que es un proceso para el alto rendimiento deportivo. Respira lenta y profundamente por unos minutos. Inhalamos. Exhalamos. Nuevamente, inhalamos relajación. Exhalamos tensión. Probablemente escuches algunos ruidos y esos ruidos te van a ayudar a darte cuenta que estás más relajado. Nuevamente, inhalamos. Exhalamos. Puedes mantener tus ojos abiertos por unos segundos y puedes mirar hacia adelante o hacia arriba. No tienes que mirar nada en específico. Solo mirar hacia arriba o hacia adelante. Y nuevamente, inhalamos y exhalamos. Puedes mover tu cuerpo para acomodarte. Mientras tanto, voy a contar del 10 al 1 y con cada número descendente. Solo vas a parpadear más lentamente, mientras tu ritmo respiratorio es inhalar y exhalar a tu propio ritmo. Cierra y abre tus ojos como en cámara lenta con cada número. 10 10 9 8 7 6 10 10 10 10 10 10 11 12 12 13 13 14 15 16 16 16 los ojos y mantenerlos cerrados. Probablemente alcances a escuchar como si fuera el ladrido de un perro. Esto te va a ayudar a relajarte más. Te explicaré para qué y por qué hiciste esto. Esto fue sólo para relajar tus párpados. Y ahora en tus párpados probablemente hay una sensación de relajación. Tal vez con una sensación confortable de cansancio o una sensación muy placentera de pesadez. Cualquier que sea la sensación sólo permite que esa sensación se multiplique, se magnifique, se haga mayor en más partes de tu cuerpo. Permite que tus párpados lleguen a estar total y agradablemente relajados. Esto es algo que tú haces y nadie más puede hacerlo por ti. Tú eres quien lo hace. Solo toma tu tiempo y relaja completa y placenteramente los párpados. Y conforme relajas tus párpados permite que la sensación de relajación que está ahora en tus párpados fluya en cualquier dirección como olas imaginarias o ondas en un lago. Permite que la sensación de relajación vaya hacia el ara facial. Solo piensa acerca de relajar la cara. Deja que la relajación vaya ahora hacia toda tu cabeza. Solo piensa acerca de relajar la cabeza. Disfruta que la relajación vaya del cuello a los hombros, bajando a los brazos y vaya a las manos. Da la bienvenida a esta maravillosa sensación de relajación que baja por todo el cuerpo hasta las piernas. Hasta la punta de los dedos de los pies y te relajas más. Permítete relajarte solo un poco, un poco más. Posteriormente, conforme continuamos, podrás relajarte solo un poco más. Si hay algún movimiento en tus párpados, despreocúpate. A esto se le llama movimiento ocular rápido y es perfectamente normal y parte natural de esta experiencia. Como lo verás, pasará muy rápido. Y en este momento, contaré en forma descendente una vez más, del 10 al 1. Esta vez, cuando escuches cada número descendente, siente como te relajas un poco más en cada número. El número, tú puedes modificarlo, pero cualquier número te puede ayudar. En el número 1, tú puedes entrar en tu propio nivel natural de relajación. Voy a contar ahora 10, más profundo, 9, 8, 7, más cómodo, 6, 5, te estás preparando para entrar a tu nivel propio de relajación. 4, 3, 2, 1. Estás ahora en tu propio nivel natural de relajación. Y desde este nivel, puedes moverte a cualquier otro nivel de relajación en completa conciencia, funcionando a voluntad. Estás ahora en tu propio nivel natural de relajación. Probablemente, estás completamente consciente en cada nivel de tu mente, aunque tu cuerpo pueda sentirse dormido. Aceptarás cualquier cosa que te ayude a relajarte y a superarte. Estás en completo control de ello. En este nivel, o en cualquier otro nivel, puedes darte sugestiones mentales positivas. Sugestiones que tu mente interior aceptará y realizará de una manera positiva. Sugestiones, sugestiones diseñadas para tu éxito, para lograr tus metas o ideales deportivos. Obstérvate relajado en mente y cuerpo. Esto es algo que tú deseas. Esto está sucediendo aquí y ahora. Conforme tomas una respiración profunda, puedes entrar en niveles mentales más profundos y saludables. Más en armonía, más centrado, más equilibrado con cada respiración que tomes. Puedes afinar tu concentración, así como afinarías un automóvil para hacer que corra a su máximo rendimiento. Estás aprendiendo a un nivel mental muy interno. A ajustar tu atención al objetivo deseado. Al poner en marcha a favor tu energía. Puedes aumentar desde hoy tu potencia cuando lo necesites. Y estás aprendiendo también a bajar la velocidad en automático cuando tu competencia ha terminado. El secreto de todos los atletas de alto rendimiento es práctica. Práctica y más práctica. Además de la práctica en el campo, desde hoy practicarás en tu mente. Mentalmente ensayando a un nivel mental muy interno. Y esto te da una gran ventaja adicional. Es la ventaja de ganar. Puedes pensar detenidamente que es mejor hacer antes del juego en sí, así como pensar durante tu competencia. Y puedes pensar después del evento, no como una autocrítica, sino planeando el cómo puedes hacerlo mejor la próxima vez. Al centrar tus pensamientos, tú automáticamente centras tus acciones. Ya aprendiste a utilizar la adrenalina natural de tu cuerpo. A estar alerta y tenerla bajo control. La adrenalina natural de tu cuerpo. La adrenalina es producida por tu cuerpo para darle fortaleza adicional. Cuando tú necesites esta adrenalina o cuando tú desees el alto rendimiento. Tu ya aprendiste a nivel muy profundo que puedes usarla a voluntad. Es alta energía, natural y puedes apagarla después de una gran actuación terminando tu competencia. En este momento puedes repetir mentalmente, escuchando como un eco en tu mente, las siguientes sugestiones positivas. Me encuentro muy concentrado cuando estoy compitiendo y ensayo mentalmente entre mis competencias. Mi cuerpo se da cuenta lo que es mejor para mí. Así que uso mis energías naturalmente con mi mente en control. Puedo rendir al máximo, siempre mejor que antes. Relajándome antes del evento, puedo enfocarme perfectamente en la meta. Yo puedo afinar mi concentración mental y mis habilidades físicas para rendir perfectamente. De hoy en adelante, mi coordinación mejora siempre que practico mi deporte. Ahora, tómate unos momentos y solo imagínate sobresaliendo en tu área deportiva. Crea en tu mente un símbolo positivo para el éxito. Así como tú eres lo que tú piensas que eres, desde hoy te conviertes en lo que ves que te has convertido. Tu cerebro ya lo ha imaginado y es porque ya está sucediendo. Tú eres ya un deportista de alto rendimiento. Mentalmente puedes ver y escuchar a tus entrenadores, a la gente, apoyándote en tu competencia y en tu éxito. Puedes escuchar los comentarios de la gran competencia que has tenido. Tú, más que nadie, se da cuenta que lo hiciste muy bien. Ganas y destacas porque estás dando lo mejor de ti. Si formas parte de un equipo, obsérvate como integras tú el esfuerzo de todos los integrantes de tu equipo. Obsérvate que eres un pistón en un motor trabajando en alto rendimiento. Mírate disfrutando tu deporte. Te sientes con vigor. Obtienes placer. Y escucha cómo el ritmo de tu cuerpo mantiene tus propias cualidades deportivas en movimiento con tu respiración profunda. Tu mente consciente puede olvidar o recordar todo lo que has logrado aquí con este audio. Pero tu mente inconsciente siempre la recuerda. Ya está tomando acción en forma positiva acerca de estos aprendizajes y estas imágenes visualizadas. El beneficio y el éxito llegan desde este momento. Puedes regresar contigo ahora o experimentarlo en el mejor de tu tiempo. Y en breve, cuando regreses, te sentirás de maravilla. Pero antes de regresar, date cuenta de que tu mente estará despejada. Estarás completamente despierto, refrescado, feliz y sintiendo el éxito en tus venas. Contaré del 1 al 10, y al llegar al 10, abrirás tus ojos. Estarás alerta, con energía y sintiéndote bien, sintiéndote mejor que antes. E imagina que hay una escalera con un gran espejo. Conforme voy contando del 1 al 10, esa imagen del mejor deportista que has visto, se identifica contigo y tú te identificas con esas cualidades, con esas imágenes. 1 1 2 Más identificado y vas despertando lentamente. 3 3 4 4 Totalmente identificado con este deportista o con esta deportista de alto rendimiento. 5 Totalmente identificado y comienzas a despertar. 5 6 4 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 15 15 15 15 16 17 18 18 18 19 19 20